¡Suscríbete al canal! ¿Para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no. Prométeme una cosa. Que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo. Les encantó tu estilo. Pues tendré que practicarlo. No, no, no. Por favor, sigue siendo tú mismo. Aquí me tienen delante de ustedes. Y a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a quedar bailando contigo toda la vida. Ahí está el detalle. ¡Suscríbete al canal! Gracias.